Hola, jugones, buenas tardes. Es el accidente más salvaje de los últimos años de la Fórmula 1. Grosjean se estrella contra las protecciones a más de 200 kilómetros por hora. El impacto es brutal. Que se haya salvado parece un milagro. El halo fue la clave, fue clave de este milagro. Grosjean lo cuenta así, desde la cama del hospital. Muy bien. Gracias a todos los mensajes. Gracias a todos los trabajadores médicos en el hospital. Espero que pueda escribirle un mensaje muy pronto y decirle dónde va. Dani Klos vivió también una situación muy complicada. Su coche comenzó a incendiarse. Tuvo que escapar a toda velocidad. Así nos lo recuerda. Dani Klos sabe lo que es luchar contra las llamas dentro de un coche. Se tiene que ser muy frío. Tienes que tomar decisiones. Básicamente se desintegra. Al partirse en dos el tanque de gasolina se rompió. El halo ha sido lo que ha evitado un daño mayor. Funcionaron muy bien las medidas de seguridad del circuito. El coche atravesó los raíles. Un protocolo de seguridad perfecto que hizo que todo se quedara en un susto. 28 segundos. Es el interminable tiempo que Grosjean tardó en escapar de la bola de fuego. Avisamos porque la secuencia es angustiosa. ¿Cómo es posible resistir casi medio minuto entre las llamas? ¿Cómo pudo evitar quemarse? La clave está en el traje ignífugo. Atentos a las imágenes. Desde 12 segundos tuvo que salir Grosjean del coche para poder salvar su vida. Gracias al traje que obró el milagro en el infierno de Bahrein.